Compá, con el loy a ma' boy Ráskele, Ubi Las piezas se vienen acomodando Confundido estaba, pero le voy agarrando Poco a poco, paso a paso Pacientemente estoy esperando Un hombre para mí, he forjado Sé que mucha gente lo ha escuchado Bocas buenas también, bocas malas han usado Muchos quieren que le pare Pero yo ya sé que ese coraje Dicen que yo no me hace copiarle Pero ni modo que se aguanten Hasta el día no ocupado Dos, tres manos pa' escribir lo que yo canto Contigo es lo contrario Aunque te ha funcionado Pero solo pa' aclararlo De tu boca no puedes soltarlo ¿Qué por qué estás ocupado? ¿Qué por qué? Ya no le salgo Porque si estoy ocupado Ya ven como de chingado Me caga que andan preguntando Ya no sé qué traen conmigo Ahora les molesta lo mínimo Hasta cuando respiro Sé que me andan vigilando Pero no estoy preocupado Aquí sigo enloqueando No importa que lo esté calando Las conectas o las se van dando Pronto va a ser parte De lo que a mí me mantiene Si me preguntan por qué tan alpendientes Son ideas del dinero Que circulan en mi mente Yo que derecho no importa No se gasta diferente Todos contra mí Muy bien sea dicho No ponen bien atención a los datos Por eso se van del equipo Pero los leales todavía están aquí conmigo Le agradezco a todos los fanáticos Que me apoyan un chingo Por ustedes es que mi música Me mantiene para nada Tengo odio Yo soy buena gente Eso lo llevo siempre en la mente Nunca me verán cambiar No más así de repente Mi música es pa' corrientes Lo uso como repelente No más para que sepan Que de mí se alejen No más para que sepan 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 No más para que sepan